Buenos días, José. Quiero un décimo porque quiero hacer un regalo muy escondido. Josefa, esta historia parece que la hemos sacado del anuncio de la lotería de Navidad. He comprado un décimo de lotería a mi frutero porque se portó fenomenal conmigo en el confinamiento. Y le quieres dar una sorpresa, no se lo espera. La verdad es que no sé cómo se llama, pero es que en el confinamiento me atendió muy bien y me subió. ¿Esto qué es? Nada, nada, para ti. Dani, el frutero del barrio, ¿te acaba de pasar algo que tú no te esperabas? Para nada, o sea, para nada. Me he quedado... ¿No tienes palabras? No, no, la verdad que no. Ha venido esta señora, que es clienta, y te ha regalado un décimo de lotería de Navidad. Pues es una vecina que durante el confinamiento le daba mucho miedo salir a la calle. Pidió por favor que le llevásemos los pedidos a casa y se los llevábamos. Te lo he querido agradecer. Bueno, pues como esto es una cadena de favores, como a mí me han regalado un décimo, yo voy a regalarle otro décimo al quiosquero, que es el que me ha dado cambio durante todo el confinamiento cuando no había abierto ningún banco ni nada. ¿Te podemos acompañar y lo grabamos? Hombre, por supuesto. Me ayudaste cuando lo necesité y ahora te lo quiero agradecer. Hombre, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Mira, esto para los peques. ¿Quieres una bolsita? No, no hace falta. Y ahora llega el momento de la sorpresa. Y 20. Perfecto, Pepe. Muchas gracias. Esto es para ti, ¿vale? ¿Y esto qué es? Para ti. Pero bueno, pero Dani, ¿esto qué es, hombre? Ay, me cago en la leche, pero si lo hago con todo el mundo. No hay ningún problema, hombre. Muchas gracias. A ver si tenemos... ¿Llevas el mismo número? Claro, claro. Ahí sí tenemos suerte. Muchas gracias. El quiosquero de la calle Narváez que se acaba de llevar una sorpresa. No se lo esperaba. No, esto es una maravilla. Es un chico muy majo este Dani. Yo esto voy a coger otro décimo para darse a la otra persona. Sí, esto tiene que ser una cadena.